Caracas ¿Dónde está la tradición de las calles que no veo? La esquina de Coliseo, Santa Capilla y Marrón ¿Ahí dónde está la tradición de las calles que no veo? La esquina de Coliseo, Santa Capilla y Marrón Caracas, ciudad divina, con la calica distancia Mil recuerdos de la infancia, con un hombre en cada esquina Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia Caracas, ciudad divina, con la calica distancia Mil recuerdos de la infancia, con un hombre en cada esquina Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia Que se hizo la cátedral, pajaritos y pelota Esquinas que dieron nota, a la ciudad señorial Caracas, ciudad divina, con la calica distancia Mil recuerdos de la infancia, con un hombre en cada esquina Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia Caracas, ciudad divina, con la calica distancia Mil recuerdos de la infancia, con un hombre en cada esquina Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia Pero lo que más me aterra, es ver morir a la esquina Donde la vida termina, como besando la tierra Pero lo que más me aterra, es ver morir a la esquina Donde la vida termina, como besando la tierra Caracas, ciudad divina, con la calica distancia Mil recuerdos de la infancia, con un hombre en cada esquina Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia Caracas, ciudad divina, con la calica distancia Mil recuerdos de la infancia, con un hombre en cada esquina Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia Que hoy el progreso elimina, sin respetar su elegancia